¡Ja! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay, ay Dame tu cosita Ay, bomba Cosita Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bam, bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ay, os fa, cosita Dame tu cosita, ay, boma, ah, cosita Dame tu cosita, ay, boma, ah Cosita, cosita, dame tu cosita, ay, boma Dame tu cosita Gracias.